Quiero escucharlos cantar... Me sobrabas tú. La canción de nuestro gran Joss Favela, que la escribió él, cantaba por los recoditos. Nuestra misión, yo creo, con esta batalla es impactar e impresionar mucho a Joss. Aparte de, obviamente, a los demás. Darle celos, darle celos. Yo lo dije de una manera bonita, darle celos. Queremos darle celos a Joss Favela. Es lo que queremos lograr con esta batalla. Yo creo que con ellos tres sí lo vamos a lograr. Según tu boca, nunca fue lo que esperabas. Llegué a pensar que... Para poder ganar, le voy a echar todas las ganas, cantar bien, mover bien las manos, cantar la canción con carisma, todo, y para darle lo mejor a todo. Más bien me sobrabas tú. ¡Y échale! Riqui, 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 tenemos un equipazo. ¡Vamos a ganar! Ahora vamos con una batalla del equipo Mau y Riqui. Que la batalla comience ahora. Debo decirte que no me da gusto verte y no me salgas, aunque todavía me quieres. Que no superas, que te hago falta. Si yo esperaba, no me quiera ver tu cara. Y me preguntas que por qué dejé de amarte. Que ya mis ojos no te miran como antes. No me interesa volver contigo Si yo olvidaste de recuerdo los motivos. Según tu nota me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu nota nunca fui lo que esperaba Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me pillaba Y tú de cerca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud Y al fin de cuentas a mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Y solamente me sobrabas tú chiquitimba ¡Ay, amor! ¡Y que vivamos, Ricky! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, madre! ¡Guau, soy muy padre! Según tu nota me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu nota nunca fue lo que esperaba Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me pillaba Y tú de cerca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud Que al fin de cuentas a mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú ¡Yéchele! 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 ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso! ¡Yéchele! ¡Muy bien! ¡Felicidades! Gran batalla del equipo Mau y Ricky, Brian, Kevin Aguilar y Kevin Moreno ¿Qué te pareció? Oye, ¿cómo no voy a estar contento si cantaron de esa manera mi canción? Pues me siento muy feliz y les agradezco que la hayan cantado Coach es muy agradecido Yo creo que también es un poquito así como decir Mira, aparte que te robamos a tus pilos Les ponemos una canción tuya y lo hacen muy bien para que más te duela Un poquito así Son muy amables, ¿eh, muchachos? Me siento yo muy afortunado de poderlos haber visto crecer De poderlos haber escuchado esta noche Y de verdad que yo ya tengo aquí algo en la mente también De quién me gustaría Pero me lo voy a reservar ¡Ah! Estrategia ¿Qué lo dejamos reservar? No vaya a ser que luego tenían ustedes pensado otra cosa Y yo a lo mejor puedo salvar a alguien, no sé ¡Dios! El abogado del diablo presente Yo nomás les voy a decir que lo hicieron también los tres Que me dieron ganas de enojarme con mi novio Nomás para cantarle en la cantada Que casi no ha de pasar Antes de conocer quién ganó esta batalla Díganos qué opinaron de... Muchachos Quiero decirles, Brian, lo lograste Kevin, lo lograste Kevin, lo lograste Habíamos hablado de lo importante que era cantar esta canción con sentimiento Realmente interpretar la letra Especialmente porque la estamos cantando al frente del maestro Y del compositor de la canción Así que lo lograron Oye Ricky, ha llegado el momento de que nos digan quién ganó esta batalla No podemos tomarnos un ratito más Podrían, pero no Entonces, entre Brian, Kevin Aguilar y Kevin Moreno ¿Quién ganó esta batalla? Muchachos Los queremos a los tres Sí Se los dijimos Ya son ganadores los tres ¿Ok? Pero esto es una competencia y es así Personas siguen, personas se quedan No pasa nada Ustedes son tres increíbles artistas Que estoy seguro que nos vamos a ver en escenario muy pronto ¿Ok? Ok El ganador de esta batalla Que continúa en el equipo Mau y Ricky Es Kevin Aguilar ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Felicidades Kevin! Muy bien, muy bien Ven con tus coaches, por favor Mi hermano, vente para acá ¡No hombre! ¡Bartiste! ¡Bartiste! ¡Vamos por todo! ¡Vamos por todo! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas felicidades Kevin! ¡Muchas felicidades Kevin! ¡Gracias 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 Kevin! Muy bien Mientras Brian y Kevin se dirigen al backstage Quiero recordarles que por primera vez en La Voz Kids Los coaches tendrán la oportunidad de salvar a alguno de ellos Esto quiere decir que Joss Favela, Patti Cantú o María León En este momento tienen el poder de cambiar el destino De Brian o de Kevin Solo lo podrá hacer el primero que accione su botón de salvación Así es que lo tienen que hacer muy rápido Brian y Kevin ya están en backstage con sus familias Y ¿Están listos? Sí ¿Sí? ¿Sí? El tiempo de la salvación comienza ahora ¡Ay Dios mío! ¡Qué dolor! Muy bien Muchas gracias a Brian y a Kevin Por todo el talento y por todo Cómo brillaron en este escenario Muchas gracias Les deseamos lo mejor Y nosotros continuamos con más ¡Sí! ¡Sí!